¡No! ¡No! Muchas veces creemos que que una emoción es algo instalado permanentemente no, la emoción es una excitación o perturbación pero es momentánea si yo estoy emocionada a ver, ¿quién viene? a ver, un artista ¿de qué parte? ¿de qué parte? ¿de qué parte? ¿ven de sus tiempos? ¿ah, sí? ¿ah, sí, ya? ¿qué lenguaje en japonés? ¿cómo se llama? ¿qué es lo que hacen los dos? viene y cuando uno se entera que viene se emociona pero no cuesta 24 horas porque eso ya no es una emoción eso ya es un cuadro psiquiatrico es una situación o perturbación que puede ser fuerte son reacciones afectivas más o menos espontáneas ante eventos significativos afectiva no quiere decir que sea bueno si en realidad se pudiera predecir un terremoto y decimos ¿viene un terremoto? ¡ah! también nos genera una emoción no positiva pero también nos genera una respuesta gracias muchísimas gracias entonces la emoción es un estado de excitación o perturbación que puede ser fuerte puede que no sea mucho ¿no? oye, viene este a ver para mí viene John Clooney ¡guau! viene John Clooney oye, viene el telestrino ¡ah! me llega puede ser muy alta la emoción o puede ser o no hay emoción ¿no? no hay emoción ¡ah! sí tiene mi marido después de 25 años esto es lo que me emociona cuando ustedes recién lo van a empezar a sentir seguramente a diferencia de los que ya tenemos muchos años cuando voy a ver a mi enamorado ¡ah! ¡qué emoción! ¡qué emoción! es más si siquiera es mi enamorado voy a ver al chico que me gusta a la chica que me gusta cuando la voy a ver ¡ay! sí estoy emocionada porque es este una reacción afectiva de algo que no no estoy acostumbrada a esto pero pues digo mi marido lo voy a ver el 40 años pasado lo voy a ver ¿está el chemplazo? no yo estaba por racha anoche y me va a pegar una la emoción sube y después se queda otra vez volvemos a tener una estabilidad ¿no? hay ocho emociones básicas fíjense que si ustedes entran a a Google van a encontrar tres millones de definiciones de emociones y hay autores que incluso no tienen ocho sino que tienen trescientas y claro a la gente a veces le gusta complicarse la vida pero básicamente tenemos ocho como empezamos con gozo aceptación temor sorpresa tristeza repugnancia enojo y esperanza y generan otras más que generan ya sentimientos por ejemplo acá puedo estar más o menos indiferente acá me enojo cuando estoy muy enojada paso a otro grado y estoy iracunda y si paso a otro grado mi enojo pasa a ser una furia loca soy desabladísimo o estoy atemorizada por algo paso a otro nivel siento miedo por algo o entro en terror las emociones tienen grados no todos sentimos igual no todos nos no gracias gracias mi emoción espero que no sea de terror si si es una cosa una cosa es que haga el triplice una chica de 18 y otra es una mujer de 60 son dos cosas completamente diferentes entonces no todos sentimos lo mismo a todos no nos emociona lo mismo ni todos lo demostramos de la misma manera esto de aquí los amor optimismo sumisión susto son mezclas que se pueden hacer a mi me gusta la explicación de este porque hace una definición de lo que son los grados nada en la vida es absoluto hablando desde el punto de vista psicología todo es relativo no existe el blanco y el negro todo es relativo incluso las emociones yo puedo que me emociono por algo y al otro a la otra persona ni la mueve o lo que antes emocionaba tanto ahora y era ¿no? así entonces las emociones organizan rápidamente respuestas de tipo en el sistema biológico ¿algo se emociona ahí? estoy nervioso ¿alguien tiene identificado por ejemplo cómo son sus emociones de miedo? de gallina ya perfecto ¿algo más? porque fíjense no podemos reaccionar igual me pueden respirar las manos mi corazón que me agita la respiración mi corazón puedo ponerme tartanula puedo ponerme con una sensación en el estómago o con una sensación acá esto todo esto mi cuerpo me avisa esto es biológico mi cuerpo me avisa tengo miedo voy a dar un examen oral y puede que se transpire las manos mi cuerpo me avisa que no estoy de agrado en esta situación como las emociones son universales son nuestro sistema que nos dice que o tengo que escapar o me tengo que quedar esto es básicamente para eso que el señor nuestro creador nos puso las emociones tengo que escapar de esto o enfrentar o enfrentar biológicamente estoy atérea que es lo que tengo que hacer están incluidas las expresiones faciales mi cara de alegría no es la misma que mi cara de mi cara las investigaciones que han hecho incluso con sociedades no contactadas les enseñan fotos de expresiones y saben reconocer una cara de alegría una cara de miedo una cara de sorpresa una cara de tristeza la identifican aunque sean personas de cualquier parte del mundo de cualquier tipo de sociedad entonces la voz los músculos esto es lo que me dice que yo tengo que ver veo alguien con una cara y yo ya estoy como haciendo un vapeo si veo alguien con una cara totalmente agresiva hago un vapeo un escaneo y me digo ay un amigo le voy a dar un brazo mi sistema me alarga lo dice hasta ahí le voy a dar un poco ¿no? veo alguien que no necesariamente es cierto puede ser muy sonriente pero en realidad lo que quiere es engañarme confundirme pero de todas maneras mi sistema está prendido y yo estoy tratando de entender con qué me estoy enfrentando las emociones a diferencia de los sentimientos representan la forma como evaluamos nuestro sentir o sea el sentimiento es más bien la emoción es algo que es espontáneo y el sentimiento es algo que ya lo voy yo como estableciendo a una persona que amo por ejemplo no le digo que todas mis emociones son permanentemente así con él no estoy siempre alterada de emoción de excitación porque lo veo sino que paso a tener mis sentimientos que ya evalúo yo con esta persona como me siento como me siento cuáles son mis sentimientos y paso a tener una forma de comportarme con ella de forma establecida si yo ya siento que esta persona es una persona que merece mi confianza le tengo afectos mis sentimientos son positivos me relajo si tengo sentimientos negativos me alejo si estoy con sentimientos ambivalentes yo misma me estoy evaluando las emociones afectan nuestro juicio y cambia nuestra forma de procesar las decisiones por ejemplo una emoción muy intensa un miedo muy fuerte a veces hace que algunas personas se se bloqueen hay gente espero que no nos pase pero hay gente que ante un miedo como por ejemplo ante un temblor se bloquea pum ya no piensa ya no tiene capacidad de tomar una decisión acertada puede estar sentada en la última fila y lo que hace es empujar a todos pum empuja pasa por encima de sillas si el que la puerta está cerrada a lo mejor se va a dar un encontronazo porque no está pensando lo que ha hecho es permitir que su emoción sea más fuerte que su parte pensante porque algunas personas gritan y corren totalmente desemprenadas ante un temblor y otras no ¿por qué? si el estímulo es el mismo porque una persona que reacciona adecuadamente sabe controlarse todos sentimos miedo cuando hay un bombero actuando ¿ustedes creen que el bombero está relajadaso? ¿no? está trabajando ante un incendio ante una emergencia también siente su corazón está en una actitud de alerta pero está manejando está manejando sus emociones cuando llega un paciente de emergencia hace poco ha venido en Lima una señora con un tubo incrustado pasándole hace años no sé si ustedes vieron la película lazo marino es cierto hace muchos años y yo no sabía cuando nació este Carlos Alcantara el día que nació en Lima hubo un caso de un hombre que se le atravesó todo un tubo un caso sonadísimo los bomberos cortaron el tubo y el pobre se colocó su tubo a la emergencia para y vivió hasta ahora bien médicos enfermeras policías bomberos no se emocionan si pero no no lo controlan no manejan saben usar su cabeza ante una emergencia al caso contrario de personas que deciden no hacerse cargo de su vida y decir ay no yo soy así no no es que eres así reacciona que no estás pensando así es que nosotros podemos aprender a reaccionar ante una emoción que en otras circunstancias nos hace salir disparados tiene mucho que ver con cómo me criaron si mi papá era un este un hombre inseguro si mi mamá era una mujer descontrolada es bien difícil que yo tenga una conducta centrada es bien difícil porque estoy recibiendo toda una información de descontrol si en casa son centrados yo también soy más o menos centrada entonces las emociones pueden afectar nuestro juicio y nuestra forma de procesar las decisiones si hay un temblor ah no yo grito yo empujo yo me tiro bueno sí claro yo yo grito yo empujo yo me tiro y te digo oye sí sí yo estoy yo lo que no quiero voy a tener que tener cuidado de no estar al lado de este desentrado las personas incluso cuyas voluntades seguían por la razón la razón reciben de la emoción un suministro para actuar lo que les decía emergencistas eh eh bomberos policías médicos enfermeras claro ante una emergencia lo que hacen primero es hacer un una visión de el panorama por ejemplo a ver cierren los ojos un momentito cierren los ojos ¿dónde está la zona de emergencia aquí en esta habitación? unigenla en su mirada muy bien ahora abra los ojos ¿cuál es la zona de salida? acá y la zona de seguridad ¿dónde está? ahí está ¿qué es lo que hace una persona que aprende a manejar sus emociones siempre entra a un lugar y rápido dice ¿por dónde salgo? si hay un temblor no es que cuando hay un temblor recién me pongo a pensar por dónde salgo sino que es una cosa como razonar entonces me pongo dónde salgo qué es lo que puedo hacer para ayudar y no entorpecer a nadie aparte de ser profesora como me presenta el hermano yo también formo parte de psicólogos en emergencia que somos que somos los que ayudamos cuando hay una emergencia nos enseñan a estar preparados a tu emergencia estar pensando no aterrados no estoy como gato en bote sino pensando si hay una emergencia ahí hay una sobreseguridad acá está la puerta ¿qué es lo que se hace? cuando ya lo sé ya sé cómo actuar es que le da más tranquilidad porque ya sé qué es lo que tengo que hacer ignorar cómo defenderme ignorar cómo protegerme es lo que hace que mi miedo pase a ser pánico y el pánico pase a ser terror si tienes alguna pregunta cuando quieras por favor todas todas las emociones sí es posible que uno tenga diferentes emociones o sea en una misma situación que hayan diferentes emociones por ejemplo que uno se comporta de una manera ante un bloc solo y ante un grupo menor digamos de menor edad que son de responsabilidad puede variar puede tener una versión distinta en nada o tarde una sola o lo que es más indefensa sí así se puede lo ideal es que yo sea una persona más o menos pareja en mis reacciones porque por ejemplo imagínate cuando estoy con mis alumnos que son niños soy muy centrada niños tranquilos niños no se muevan vamos a ir saliendo de a poco aléjense de los vídeos y cuando estoy con mi novio cuando me estoy con el marido me vuelvo la loca y se diga ay protege protege y aprovecho hace tiempo pero me dice que me quiere dice que me quiere puede que esté buscando una ganancia secundaria ante una circunstancia en la que yo no tengo que tener el control tengo que tener el control con los niños estoy bien centrada pero estoy con alguien que quiero impresionar y me hago más débil me hago más necesidad de ayuda para que me abracen para que me protejan y me dice bueno ¿por qué lloras? yo la voy a hablar en otra forma tan centrada me quiero una ganancia secundaria ¿no? quería un poquito la atención entonces la emoción me dice qué cosa es lo que tengo que hacer y a veces me dice qué es lo que tengo que hacer aquí y qué es lo que tengo que hacer acá estoy con una visión tan de responsabilidad con mis pequeños que cuando estoy en casa a ver si estoy con los niños soy muy responsable de los otros si estoy sola soy tranquila pero si estoy acompañada me vuelvo dependiente de que la otra persona me ayude por eso es que la emoción tiene mucho de poder controlarla porque si fuera descontrolada siempre soy que hay yo he visto profesoras que ante un temblor dejan solo a sus niños ¡ah! ¡sale! ¡sale! como resultado de la evolución y el desarrollo de la sociedad nuestro cerebro comenzó a desarrollarse en formas que nos permitían detenernos y pensar en las consecuencias de nuestro comportamiento antes de actuar a ciegas ¿qué significa todo este rol? que a medida que vamos evolucionando como sociedad han ido apareciendo nuevas señales de alarma y desapareciendo otras por ejemplo antiguamente pero antiguamente en la época donde no existían los estudios de la astrología de los movimientos de la astrología existían cuando venía un eclipse la gente ¿qué pensaba? ¿qué era el fin del mundo? la gente pensaba que era el fin del mundo y entraba en pánico con los conocimientos y con el desarrollo de las sociedades avanzando cuando viene un eclipse de paz nos lo avisa por tiempo tal día va a haber un eclipse en tal parte se va a ver más en tal otra no se va a ver no lo vamos a notar pero antiguamente no se sabía quizás si aquí a muchos años o un poco vaya uno a saber también para poder predecir un temblor tal día a tal hora va a haber un temblor en tal parte puede que sea algo que podamos más o menos controlar pero nuestro cerebro se va adaptando el hombre primitivo antiguamente se asustaba del fuego se asustaba de las tormentas por eso los hacían sucioses porque les daba mucho miedo el dios fuego el dios lluvia ¿perdó? ¿qué? el dios sol el dios sol el dios sol porque no los conocía hoy en día de alguna manera tenemos más o menos claro que el fuego no es nuestro dios y que tampoco podemos jugar con él porque se nos puede descontrolar pero no es su dios sabemos cómo lo generamos es más si tenemos un senador lo genero rapidito antiguamente no se podía generar tan fácil y entonces se le tenía mucho miedo las emociones nos dicen que tengo que pensar antes de actuar las ciegas debemos expresar o transmitir nuestras emociones a los demás de una manera apropiada de una manera apropiada cualquier cosa que yo sienta es bueno expresarlo callarse las emociones nos pasa una factura muy alta por ejemplo ¿quiénes lloran más? ¿hombres o mujeres? las mujeres de líneas generales de líneas generales y el mundo ya está cambiando un poco gracias a Dios pero las mujeres tenemos más permiso social para llorar si lloramos en la calle ¿qué le habrá pasado a la pobre? seguro la dejó el nube la dejó el nube pero si vemos un hombre llorando no las mujeres tenemos más permiso social para llorar tenemos más permiso social para ser sensibles pero como tenemos estas emociones con más permiso para soltarlos si estoy triste lo digo si estoy alegre también lo expreso se suponía que los hombres tendrían que ser muy muy controlados tenemos que hoy en día a la razón de todas las investigaciones ¿quién se muere más joven? ¿los hombres o las mujeres? los hombres los hombres hay muchísimas más viudas ¿qué viudas? solo se muere más joven solo se muere más joven las mujeres viven más sabios que los hombres en líneas generales los hombres se mueren más jóvenes los hombres hacen un mayor número de infartos los hombres hacen un mayor número de adicciones los hombres hacen un mayor número de cuadros psiquiátricos los hombres hacen un mayor número de actos de violencia los hombres se suicidan muchísimo más que las mujeres que hacen intento de suicidio es otra cosa entonces ¿qué nos dicen estas investigaciones? que los hombres que no tienen los hombres en general al no tener permiso de transmitir sus emociones lo pagan carísimo se enferman más por ejemplo los hospitales psiquiátricos tienen aproximadamente por cada pabellón de mujeres hay cinco de hombres gente presa es aproximadamente una mujer detenida por siete hombres detenidos infartos también más los hombres depresiones adicciones todo ¿por qué? porque socialmente no se les permite mucho soltar sus emociones sí la reflexión es que se les me dio también en el caso de que muchas veces los estudios nos dicen de que los hombres tanto jóvenes ahora el hecho de guardarse las emociones está ocasionando muchos problemas cardiovasculares y el hecho también de que se deprimen una mujer cuando se deprime llora mucho para el arte y eso es es algo notorio en la familia o en el entorno y lo pueden visualizar y ayudar inmediatamente pero muchas veces en el caso de un varón no en el caso de un hombre se encierra se aísla de la persona y eso es más fuerte para poder usar se encierra se aísla reprime la emoción o la trata de refugiar en el alcohol que encima no solamente que estoy inscribido sino que estoy envenenando ahora para los que creen que el alcohol ayuda no ayuda primero porque el alcohol en sí es un depresor entonces su primer su primer contacto en nuestro cuerpo hace que yo me ponga un poco enfórica el alcohol sí, vale la vida pero como el alcohol es un depresor después viene su defecto real y te mira la persona borracha llorando no sé si te veo la foto mira mis reyes ya me esparó porque el alcohol es un depresor así que no no reculan al alcohol que es un depresor y no no ahoga la pena porque la pena sabe nadar así que mejor enfrentarlas al atender nuestras emociones debemos ser honestos con nosotros mismos y ser francos al momento de comunicar si estoy enojada puedo decir mira estoy enojada ahora bueno otra vez luego lo vamos a ver hay formas de decirlo yo puedo decirte esto que estás haciendo me molesta un montón pero no tengo que llegar al límite o no ni siquiera llevo al límite o sea soy loca desenfrenada desde el principio y antes algo te molesta y yo ¡pá! ¡asá! lo tiro por paso ¡cuálte! ¡pum! oye ni siquiera pasó a mi vida de frente se de frente se fue al ataque hay formas de decir cualquier cosa que sea una vamos a ponerlo con comillas luego vamos a ver que no existen las emociones negativas así que cualquier emoción con comillas negativa hay formas de decirlo esto no me gusta esto me molesta esto que estás haciendo a mi me hiere me duele me ofende me ofende no quiero que lo hagas o no voy a permitir que me lo hagas recuerden siempre que cuando pasa algo que no nos gusta tenemos que calificar el acto por ejemplo si a mí mi pareja no sé a ver ¿qué hace? hace una estupidez voy a enojar con la estupidez que está haciendo y le puedo decir mira eso que estás haciendo es una estupidez con niños también se hace así esto que estás haciendo está mal no califico a la persona eres un estúpido esto que estás haciendo es una reverente estupidez es diferente a decir eres un reverente estúpido porque cuando yo califico a la persona y le digo eres estúpido quiere decir que eres la persona amaneció estúpida está estúpida y a la noche llega no es así no es así es eso que estás haciendo ahorita eso me molesta eso no me gusta esto me duele esto me me pone mal no califiquen a las personas califiquen los actos a los niños se les hace lo mismo no sé si a ustedes son pobrecitos y no sé si ya pescaron esa reforma pero en mis épocas se nos calificaban por nuestros actos entonces nos decían eres idiota eres estúpida eres tonta hoy día sabemos que a un adolescente a un joven a un niño le digo oye eso que estás haciendo amor eso está mal oye eres un fallado ¿qué tienes? porque lo califico le digo perdón lo descalifico eres una bestia es un torpe ¿qué tienes? no eso que estás haciendo eso ayuda a comunicar lo que yo quiero cambiar porque si le digo eres imbécil el pobre la pobre dice escucha soy imbécil ya pero ¿ya para qué me forzo? en cambio algo que me me molesta mucho esto me molesta muchísimo esto que estás haciendo me molesta muchísimo este acto es estúpido claro cuando estamos tan enojados se nos olvida el traseo correcto pero intenten aprenderlo despacio poco a poco por favor aquí están los tristes esto eran las emociones que les presentan estas se las presentan a adolescentes ¿cómo se llama? les tapa el nombre y le dicen búscame al que está triste entonces con los nombres tapados dicen triste el primero búscame a quien está alegre búscame al que está con miedo al que está contento búscame y lo pueden captar en cualquier circunstancia a personas mayores se les hace esto es para adolescentes en personas mucho más mayores se les pone fotos y también lo hacen se identifican porque las emociones son universales y son una forma de expresar el momento que está pasando en este momento que es lo que estás sintiendo gracias el enrojo y la ira son también emociones que podemos presentar frente a circunstancias o personas resultan ser negativas si es que nos dejamos llevar por ellas y no le damos un tratamiento racional un tratamiento pensante estas emociones generan un acuario en las personas que pueden crear caos daño o a mí misma también cuando hay algo que a mí me molesta las emociones negativas por ejemplo estoy enojada estoy triste estoy oye esto lo hicieron son bien malos se están disamando tal vez que veo que desamando estoy cualquier emoción que antiguamente se llamaba negativa hoy en día las llamamos solo emociones que van desde completo desagrado hasta agradables pero algo que por ejemplo yo antiguamente decía a mí no me gusta sentir miedo a nadie pero el miedo ¿por qué está instalado? ¿qué te está diciendo? ¿me está avisando qué? que viene algo malo que viene algo que no estoy preparada entonces el miedo es una emoción que me está avisando algo no tengo que decir yo no quiero sentir miedo o yo no quiero sentir rabia lo que tengo que decir es ¿qué es lo que me dice este miedo que tengo que enfrentar? la tapa de tu cuarto ya a estas alturas ya no deberían haber yo he jugado aquí con algo que el día o solo un pequeño paréntesis el mejor sueño se consigue a la luz oscura que es cuando producimos pelotonina que es la hormona del sueño si tengo la luz prendida el cuerpo no produce melatonina no descanso y entonces estoy haciendo un esfuerzo si mejor ahora los que no pueden aprovechen o los que están acá en Lima venden pero no sé si en provincias en Sodimac y en Ace Home Center venden unos unos poquitos chiquititos todos que se enchufan y te dan una ligera luz como para poder dormir con la habitación más o menos casi nada pero estás viendo qué es lo que hay a tu alrededor por si es que estás en un cuarto desconocido y dices donde está la salida me voy a desubicar mejor desubicar mi lamparita en fin volvamos en todo caso aquí ya no están en edad de tener amigos y maquinarios lo que pasa es que no viene mi compañera que tocarle mi amigo matinal no viene mejor no te acuerdas con la tí no te acuerdas no te acuerdas no te acuerdas sí hace un tiempo en un curso me mencionaste en un estudio que habían hecho sobre películas de terror y que de repente tiene cierta relación con esto de que es bueno observar películas de terror en la medida de que cuando yo las veo puedo enfrentar mejor los miedos que pueden pasar en la realidad y como yo aprente los miedos frente a una de esas películas puedo ayudar a yo controlar también esas miedos o las emociones en mi vida cotidiana puede ser cualquier cosa que a mi me entrene si yo veo muchas películas de terror me voy desensibilizando si solamente vi una me quedé con los pelos aferrados y no volví nunca más a lo mejor no tengo mucho entrenamiento pero si veo varias digo ah sí ahorita va caminando lentamente en una zona oscura y en un momento desesperado alguien le va a meter un toque en la mano todos vamos a gritar y resulta que era la edicta la tomada la tía la buena saben los productores cómo hacerlo pero si yo me voy entrenando probablemente la película no me no me asuste ya pero recuerden que las emociones son un sistema de seguridad si yo estoy caminando en la noche y recién viene alguien y me aborda desde la oscuridad porque tengo mucho entrenamiento en las películas no voy a sentirme a dar igual voy a tener un sobresalto esto está dentro de nuestro sistema de alarma de nuestro sistema de seguridad es como tener un auto por ejemplo si yo tengo un auto que me pone una lucecita roja que me hace la lucecita roja ¿qué me quiere decir esa lucecita roja? adentro del tablero que me está faltando combustible que está bajando el nivel de que me ponga el cinturón que la puerta se cerró mal que me falta combustible que chequee el agua o sea me está pasando el aviso de que hay algo que no está que no está bien no es que yo digo pucha la luz roja se la ha agarrado contra mí algo tiene contra mí esa luz no la luz roja me está avisando que yo tengo que prestar la atención a esto igual mis emociones desagradables me están diciendo es una tensión hay algo que no está bien entonces si yo aprendo a entender cómo me siento cuando estoy enojada cuando estoy triste cuando estoy fluviosa cuando estoy ansiosa si me aprendo a descifrar yo puedo responder de una forma pensante y no genero caos una persona que sufre de trastorno de ansiedad todo para entrar un poquitito es alguien que está permanentemente una sensación que va a pasar algo que va a pasar algo pero permanente y entonces a estas personas hay que decirle a ver tranquila explícame qué es lo que sientes y cuéntame todo lo que tu cuerpo te transmite para confrontar lo que es su imaginación con lo que es la realidad ¿cómo podemos controlar la ira y las otras emociones negativas? la ira es una reacción ante estímulos externos o internos donde predomina el desagrado estoy pero estoy que he hecho juego es un componente de las emociones y puede ser un sinónimo de molestia no o póleras recuerden que son diferentes grados esta está influenciada en la forma como procesamos la información por ejemplo pudiera ser que alguien le moleste que alguien haga huya por decir ¿no? tac 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 para el anicero y si yo tengo una estructura de personalidad totalmente anormal me voy oscureciendo la otra pobrecilla si te voy con el anicero y no sabe que yo ya estoy al poder de sacarla porque el que está encostado me cedera y digo me muere loca con el anicero y el lado dice ¿qué es anicero? porque todos procesamos los estímulos de diferente forma le molesta pajarito que canta en la calle y todos los más y qué pajarito es que odio los pajaritos que cantan claro si hay algo que me molesta tengo casi como un amplificador que lo capta y el que no le molesta ni lo capta ni se da cuenta entonces todos procesamos la información también de diferente forma si hay algún tipo de persona que le cae mal la capto antes que otros ya te fijaste en el tartamudo y como aquí en el tartamudo no me cae mal ni siquiera sé qué tartamudea pero al que le cae mal porque probablemente tenga un problema personal tiene un radar y ya todos los cuatro tartamudos caen aquí adentro ya los tiene bien identificados entonces como proceso la información que me da el medio hace que yo reaccione y esto la ira lleva un descontrol que puede resultar muchas veces en diferentes tipos de violencia especialmente si no se procesa lo que les decía en un principio las personas más disfuncionales las que tienen problemas psicológicos más agudos son las que peor procesan sus estados emocionales por ejemplo esto es cierto el que molesta más en el salón el que se odia exageradamente y se tira al suelo pero incontroladamente generalmente es alguien que no sabe controlar sus emociones porque de alguna manera quisiera ¿qué es lo que quiere? 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 exacto a ver entonces si me río de una forma exagerada pasa pasa algo que a mí me lleva la atención pero pero este lo usa mucho los 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 en los bancos en cualquier parte gente que se cae gente que se golpea gente que se hace daño y generalmente el más difuncional se mata la mesa se tira al suelo con toda la mesa es uno que se graba también lo va a hacer lo va a hacer lo va a hacer lo va a hacer por tener eso es el light claro sí o sea yo claro yo ¿qué tipo de vida será su triste vida que tiene que poner algo tan óptimo como caerse como su gracia máxima el día eso era lo que más hiciste de día caerte en fin cada uno cree que lo que dice usted dice que lo más no dependiendo por todo lo tomamos la persona también y lo tomamos en serio se cae se volvía o como también hay gente que se cae o ve si viene después alguien en realidad esta 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 es una pregunta que viene muy acorde para este tipo de broma ustedes se imaginan a ver un momentito allá también ustedes se imaginan a Jesús huyéndose de alguien que se cae no pero como la rompista lo levas pretendemos ser invitadores de Jesús tenemos que empezar por no burlarlos en alguien nunca debemos burlarlos de alguien si se cayó si se le cayó algo si comete una torpeza porque en realidad otra vez si yo realmente pretendo ser discípula de Jesús él no lo haría no lo haría cuando alguien se cae y esto es empatía cuando alguien se cae uno tiene que ponerse inmediatamente en el sitio el otro y decir wow debe haber dolido y antes de empezar a reírme ni siquiera tendría yo que pensar se fracturó se volvió para nosotros los que trabajamos lo que es la mente lo que es la psicología pensamos que alguien que se ríe del dolor ajeno es alguien que está muy herido que tiene heridas familiares muy grandes que las quiere ocultar las oculto riendo las oculto poniendo pinta de de reyes en vez y se cayó cada vez que yo tengo una actitud no amable lo único que hago es poner mi letrero y es un desastre mis padres no la quisieron no estoy orgullosa de ellos y estoy en la posición de él me llega otra vez Jesús jamás se reiría de nada que me ponga a mí en dolor en vergüenza y si él no se ríe y yo quiero imitarlo entonces no imitemos a tanto desadaptado que se burla porque al final de cuentas a quien quiero imitar no es al desadaptado que se burla sino intentando seguir otro camino si tenías una pregunta y si cuando una persona se cae de casualidad se regala como un plátano se cae y se siente sentado y se ríe uno es que se ría por dos cosas hay gente que no sabe manejar sus emociones se ríe de vergüenza se ríe para que no se burlen del roche yo me río primero hasta que se rían todos se ríen porque no saben aceptar que todo el mundo es cuido en realidad un accidente no es de risa porque duele te echas a tu dedo te caes te golpeas no 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 es de risa esas son situaciones incongruentes que hemos aprendido a modo de defensa me río de mí para pasar el roche me río del otro para decirle a somos malos los idiotas si yo quiero ser un mejor ser humano la risa no tiene que ser del dolor ajeno o reírme de otro yo con el otro me río con el otro nos reímos de un chiste no es que yo me río de otro ¿no? sí pero es el pen y el grado pienso o sea una cosa es burlarse pero otra cosa es reírse si yo veo que se cae mi amigo o sea y me burlo me burlo de su dolor me meta como que o sea es algo como malo yo voy creo pienso que puede ser así un cambio si estoy jugando con el amigo y de pronto uno se cae sé que no es un accidente no se va a aprender no se va a querer terminar pero o sea nos da risa o sea ¿por qué? felicidad es que es que es que es que es que ella puede ser algo mal pero es que es que no es tan grave o sea mire entonces está la diferencia de reírme que se cae mi amigo y se cae mi abuelita ¿cuál le interés? no es que es muy diferente es que la situación tiene que ser que depende de la situación estoy con mis amigos obviamente yo me reiría pero si estoy con mi abuelita me va a acosar porque sé que pueden ser ancianas o poder romper la situación cambia o sea con los amigos si te puedo reír de que se caiga le duela pase noche también podría ser eso sí me puede dar risa que pase noche mi amigo yo me río de su rocha pero no burlarme es que burlarme es distinto a reírme de algo chichosa burlarme es tomar intención no si ya me burlo ya estoy yo tocando almeje psicópatra pero si es que me da risa su vergüenza es que hay algo que no lo tengo bien afinado recuerden que el que se cae ¿está contento? no el que se cae está pasando una vergüenza y puede que le haya dolido está bien no se fracturó no le pasó nada pero está pasando una vergüenza porque en realidad caerse que estuve descuidada no me percaté hice una torpeza pero que alguien se ría de mi torpeza no es muy agradable se ríe con un rato se muestra la risa depende mucho de la situación depende mucho del momento depende mucho de las personas entonces por ejemplo la misma persona como bien lo han tocado se puede reír la misma persona que se reía y la otra persona puede acompañar el momento y entre los dos hacer hacer ese de el momento puede ser de el momento que se dio pero pasó lo que pasa es que depende mucho de la mucha de la visión de la empatía de poder en el caso del otro viene con la edad y lo que ahora a ustedes les puede parecer gracioso porque es mi pata se van a dar cuenta con la edad que otra vez nada que la otra persona sienta está incómoda avergonzada es gracioso no es puede que incluso se ría me preguntamos me río o no me río no 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 lo hago. Todas las enseñanzas que nos dijo tienen un fin, que yo sea un mejor ser humano. Y si reírme de alguien en un momento vergonzoso, doloroso, no me hace un mejor ser humano, quizás tenga que aprender a ser amable. No necesito poner cara de tragedia, pero tampoco reírme. Piensen que el que se está en el suelo nos está pasando mal. Sí, allá primero. ¿Por qué tiene que ser motivo de vergüenza por ser un error como una caída? Exactamente, porque sé que se van a burlar, pero ningún error tendría que ser una vergüenza. ¿Pero entonces por qué debería sentirme yo demostrado de haberme caído? Porque todavía en el grupo de anuales que me acompañan se van a burlar. Perdón, perdón. Sí. ¿O sea que el grupo que me esté riendo como me ha caído, que esté riendo, no debería afectar como yo me pueda sentir? Porque es un error simplemente cometido. Exacto. No me debería afectar. Y esa es una autoestima muy alta. Nada de lo que otros hagan me afecta. Pero no todos tienen una autoestima muy alta. No todos. Es más, la mayoría de la gente joven todavía no ha terminado de establecer una autoestima tan fuerte que llega al límite que tú dices. Nada de lo que los otros piensen me afecta ni me minimiza. Pero no todos tienen esa posición, te lo aseguro. Si tú la sientes, porque está muy bien expresada, perfecto. Pero te aseguro que no todos lo sienten. Te lo aseguro. ¿Alguien más levantó? Sí, acá primero. No sé, los compañeros que vienen de estos, me dicen que eso depende de la educación que uno recibe de casa. Si en casa recibes una educación de papá y mamá que se han acostumbrado a hablarte de valores y en respeto, tú vas a crecer en valores y en respeto. Pero el caso es como ayer una conversación con un grupo de otro estudiante que vino, les dice lo mismo. Si en tu casa tu papá está acostumbrado a golpear a tu mamá, a tratarla mal, uno crece de grande con esa... ¿no se pierde? Se casa con una persona, por más que haya tenido otra razón social, haya tenido contacto con otras personas que son diferentes, pero he crecido y he vivido mayor tiempo en mi casa. He visto como mi mamá, mi papá golpeaba a mi mamá, mi esposa hace algo malo y mi primera reacción va a ser golpearla. No sé si estoy de acuerdo o no. No, está perfecto, ¿no? Crecemos y nos comportamos de acuerdo a nuestros valores. Y si en mi casa yo no he visto burlas y es más, hay muchos programas de televisión que denigran también. Si en mi casa no veíamos eso, veíamos otro tipo de programas, entonces yo voy creciendo valores y cualquier situación que es dolorosa o que puede arreglosar a la persona, recuerden que la vergüenza es un aprendizaje. Cuando el bebé es pequeñito y se cae, ¿tiene vergüenza? ¿No? No, porque no sabe lo que es la vergüenza. Si un bebé, es más, yo le doy de lactar al bebé o le doy su biberón y le hago, ¿qué bote? Un chanchito. Sale el niño, parece un proceso a veces, es un chichito, pero tiene un chanchazo. Y no le da vergüenza porque todavía no aprendió lo que es la vergüenza. En cambio, si yo ahorita estoy dando la charla, tomo agua y go, ah, que está muy bien. A lo mejor, a lo mejor puede que me dé cierta vergüenza. A lo mejor. Si no tengo una autoestima fuerte es que estoy de avergonzada para toda mi vida y no vuelvo a dar otra charla. Estoy perdiendo, ¿no? Eso es valores. Está perfecto. Sí. Mi pregunta es sobre si tiene algo que ver la mente. Por ejemplo, si yo me río de una persona que se ha caído y yo me caigo de la misma manera en otro momento, de la misma forma que se ha caído y yo me río de la misma forma que se ha caído, que alguna vez me dijeron, no te rías porque te vas a caer igual. No sé si algo tiene que ver en eso la mente. Bueno, te estabas diciendo algo así como decirte, no hagas a otros lo que no quieran porque no te hagan a ti, ¿no? Pero no necesariamente yo te digo, no hagas lo que te va a pasar. Uy, que no te pase. Pero, otra vez, mi compañero lo expresó perfecto. Es el presidente de dónde vengo y qué cosas te enseñaron. Ahora, mis límites también. Yo, recuerden que los adolescentes tienen una necesidad de pertenencia. Está muy marcada su necesidad de ser aceptado. Entonces, si todos en el grupo se ríen, yo voy a tener que reírme. Porque si no me río, lo que puedo decir es raro. Este es raro, este es nerd, este es lorna. No, ese es el único que está más o menos entrado. Entonces, ustedes están pasando por una etapa de adolescencia de perro. No, acá primero, perdón. ¿Alguien te ha notado? Bueno, en ese momento en el que dijo, uniendo el ejemplo, si es que mi papá supuestamente golpeaba a mi mamá, la primera reacción que yo iba a tener con mi esposa en cierto momento va a ser golpearla. Pero como que es, no sería, dependiendo de la persona, porque así me ha formado en un hogar en el cual ha habido violencia familiar, violencia doméstica, no necesariamente yo cuando crezca voy a hacer lo mismo. Al contrario, ya sería como se siente la otra persona. Y entonces, trataría de evitar esos aspectos. O sea, no necesariamente me va a marcar a mí vivir en un lugar violento a que yo sea violento. A ver, me meten las manos, por favor, los que piensen que si yo vengo a un lugar violento, eso no me marca. A ver, me meten las manos, por favor, los que piensen que si yo vengo a un lugar violento, sí me marca. Soy víctima de un lugar violento, sí me marca. Y en la gran mayoría de las veces me hago el firme propósito de no hacerlo, pero son actos que vienen de este inconsciente. Un grupo reducido de personas no repiten la historia. Un grupo reducido de personas no repiten la historia. La gran mayoría de los violadores, ¿qué les pasó a ellos? Fueron violados. Y no fue una situación agradable. Pero es algo que te marca y que en algún momento sale. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber que mi historia no me define y que nada de lo que pudo haberme pasado me marca para siempre en cómo voy a ser. Porque también yo soy un ser pensante. Y puedo o manejarlo yo, que algunas personas pueden, o puedo buscar ayuda. Que ese es nuestro trabajo. Nosotros, los psicólogos, los psicoterapeutas, los psiquiatras, trabajamos con historias, todas historias falladas. Ese es nuestro trabajo. Para los que trabajamos en el área clínica. A mi consulta no va a nadie a decirme, vengo como que estoy bien contenta. No va. Solo va gente que dice, a mí me pegaron. A mí me atraparon, a mí me violaron, a mí me hicieron A, B y Z. Pero se puede cambiar. Se no resistiría a esta profesión. Pero no está dentro de la mayoría su capacidad de revertir su historia espontáneamente. No es la mayoría. Sí se puede. ¿De qué manera o cómo actúan las emociones en una persona bipolar y cómo la podemos ayudar? A ver, el término de la bipolaridad está tan usado, tan anunciado, que en realidad la bipolaridad es un trastorno psiquiátrico muy, muy específico, con muy poca incidencia estadísticamente. Cuando hoy día yo estoy contenta y más tarde esto es medio triste, no quiere decir que sea bipolar. La bipolaridad es lo que antiguamente se llamaba una esquizofrenia maniaco-depresiva. O sea, algo realmente psiquiátrico, psiquiátrico, así. Y que una persona cambie sus estados de ánimo, puede ser una persona ambivalente, una persona indecisa, una persona inmadura. Intente no usar mucho el tema de la bipolaridad, porque es un diagnóstico psiquiátrico muy severo, que no define nada de lo que ustedes probablemente han visto en su vida. Entonces, para una persona cambiante se le puede hacer ver, oye, pero si esto me dijiste en la mañana y era totalmente diferente. La confronto. La confronto, no la agredo. Está loca que tiene, me dijiste esto a la mañana. No, oye, pero a mí me parece que dijiste esto a la mañana. Lo peor para tratar a una persona que está mal es agredirla. Porque ya fue agrediendo a su vida. Entonces, una persona cambiante, una persona ambivalente, lo que necesita es ser comprendida, no maltratada, pero es un tema psiquiátrico y no me gustaría ahondarlo. No nos compete. Sí. En la televisión, a este programa que dan risa que hacen algunas payasadas, algunos se caen, algunos le tiran toque en la cara. Sí, sí, claro. Hay gente que come cremento por plata. Hay gente que se enguide ratones vivos. Si te da rating, vale. Hay gente que sale a la televisión a contar, que me acosté con 20 hombres y a ver si me das, ¿cuánto me das? Esto es, voy a volver a usar la visión del compañero, esos valores. No me río si alguien está comiendo tapa en la televisión. Eso me da risa. Y si alguien lo hace por plata, yo digo, qué pena. Qué pena su vida que tiene que hacer esto para ganarse mil soños. Pero esos son mis valores. En la época, ustedes tenían muy pobrecitos intentando seguir otro camino. Sí, tenía una pregunta. ¿Y si cuando una persona se cae de casualidad, se le va a dar como un plátano? ¿Se cae y se siente sentado y se ríe? Bueno, es que se ría por dos cosas. Hay gente que no sabe manejar sus emociones, se ríe de vergüenza, se ríe para que no se burlen del roche. Yo me río primero hasta que se ríen todos. Se ríen porque no sabe aceptar que todo el mundo es juido. En realidad, un accidente no es de risa. Porque duele. Te chagas el dedo, te caes, te golpeas. No, no, no es de risa. Esas son situaciones incompluentes que hemos aprendido a modo de defensa. Me río de mí para pasar el roche. Me río del otro para decirle a somos malos los idiotas. Si yo quiero ser un mejor ser humano, la risa no tiene que ser del dolor ajeno o reírme de otro. Yo con el otro me río con el otro. Nos reímos de un chiste, no es que yo me río de otro. ¿No? Sí. Es el pen y el grado, pienso. O sea, una cosa es burlarse, pero otra cosa es reírse. Si yo veo que se cae mi amigo, o sea, y me burlo, me burlo de su dolor, me da como que, o sea, es algo como malo. Yo voy, creo, pienso que puede ser así. Un cambio si estoy jugando con los amigos y de pronto uno se cae. Sé que no es un accidente, no sé, no sé how to atender, no sé, how to atender, no sé, how to atender, no sé, how to atender, no sé. Pero, o sea, nos da risa, o sea, felicidad. ¡Ah! 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 Pero, es eso de que se caos a ser risa, eso es que no es algo grave, o sea... ¿Dónde está la diferencia de reírme que se cae mi amigo y que se cae mi abuelito? ¿Cuál es la diferencia? No, es que no es diferente. Es que la situación pone... ¿Qué tiene que ser? Depende de la situación. Yo estoy con mis amigos, obviamente, y yo me reíría. Pero si estoy con mi abuelita, no va a costar risa porque sé que puede ser anciana para poder romper algo. Entonces, la situación cambia. O sea, con los amigos siempre puedo reír de que se caigan, les duela, pasen roche también, ¿eh? Podrían ser. Eso siempre puede dar risa, que pasen roche mi amigo y yo me río de su roche. Pero no burlarme. Si burlarme es distinto a reírme de algo chichosa. Burlarme es tomar inyección. No, ya, si ya me burlo, ya estoy yo completamente psicópata. Claro. Pero, si es que me da risa, su vergüenza, es que hay algo que no lo tengo bien afinado. Recuerden que el que se cae... ¿Está contento? No. No, el que se cae está pasando una vergüenza y puede que le haya dolido. Está bien, no se trastoró, no le pasó nada, pero está pasando una vergüenza. Porque me había caerse, que estuve descuidada, que no me percaté, hice una torpeza. Pero que alguien se ría de mi torpeza, no es muy agradable. ¿Se ríe? No, no, no. ¿Se ríe? ¿Se muestra la risa? A ver, las personas son las personas lo mismo, depende mucho de la situación, depende mucho del momento, depende mucho de las personas. Entonces, por ejemplo, las mismas personas, como bien lo han tocado, se puede traer la misma persona que se ha caído y la otra persona puede acompañar el momento y entre los dos hacer... Hacer... ...de ver... ...de ver... ...de ver... ...de ver... ...de ver... ...que se dio... ...pero pasó en serio... ...ya, peh... ...so que no mienten meillä, es que... ...que se suman... ...que se suman las cosas... ...como se suman las cosas, no? ¿Puede Whoa... ...de bale... ...mucha de la misión... ...de... ...la empatía... ...de poderte en el caso del otro, viene con la edad. Y lo que ahora a ustedes les puede parecer gracioso porque es mi pata... Se van a dar cuenta con la edad que, otra vez, nada que la otra persona sienta que está incómoda, avergonzada, es gracioso. ¿No es? Puede que incluso se ría. Me preguntamos. ¿Me río o no me río? No, no, no. ¿Qué hay vergonzado? ¿No es que alguien tiene respuesta, ¿te lo va a decir? Y otra vez, para los que somos de iglesia, siempre piensen que Jesús lo haría, pero si es que yo tengo acá, Jesús haría esto, si lo hace, lo hago. Todas las enseñanzas que nos dijo tienen un fin, que yo sea un mejor ser humano. Y si reírme de alguien en un momento vergonzoso, doloroso, no me hace un mejor ser humano, quizás tenga que aprender a ser amable. No necesito poner cara de tragedia, pero tampoco reírme. Piensen que el que está en el suelo lo está pasando mal. Sí, allá primero. Porque tiene ese motivo de vergüenza, no tiene un error como una caída. Exactamente, porque sé que se van a burlar, pero ningún error tendría que ser una vergüenza. Pero entonces, ¿por qué debería sentirme yo hermosado de haberme caído? Porque todavía el grupo de anompales que me acompaña se va a burlar. El resto de ser ríos tampoco va a afectar como lo que pasa. Perdón, perdón. Sí. O sea, que el grupo, que me esté riendo como me ha caído, que esté riendo, no debería afectar como yo no pueda ser riendo. Porque es un error simplemente cometido. Exacto. No me debería afectar. Y esa es una autoestima muy alta. Nada de lo que otros hagan le afecta. Pero no todos tienen una autoestima muy alta. No todos. Es más, la mayoría de la gente joven todavía no ha terminado de establecer una autoestima tan fuerte que llega al límite que tú dices. Nada de lo que los otros piensen le afecta ni le minimiza. Pero no todos tienen esa posición, te lo aseguro. Si tú la sientes, porque está muy bien expresada, perfecto. Pero te aseguro que no todos lo sienten. Te lo aseguro. ¿Alguien más levantó? Sí, acá primero. Los compañeros que tienen de estos, son un curso también que eso depende de la educación que uno recibe de casa. Si en tu casa recibes una educación de papá y mamá que se han acostumbrado a hablarte de valores y en respeto, tú vas a crecer en valores y en respeto. Pero el caso, como de ayer, una conversación con un grupo de otro estudiante que vino, le ha dicho lo mismo. Si en tu casa tu papá se acostumbra a golpear a tu mamá, a tratar la mamá, uno crece de grande con esa, los objetos. Se casa con una persona, por más que haya tenido otra razón social, haya tenido contacto con otras personas que son diferentes, pero he crecido y he vivido mayor tiempo en mi casa y he visto cómo mi mamá, mi papá golpeaba a mi mamá. Mi esposa hace algo malo y mi primera reacción va a ser golpearla. No sé si estoy de acuerdo o no. No, está perfecto, ¿no? Crecemos y nos comportamos de acuerdo a nuestros valores. Y si en mi casa yo no he visto burlas, y es más, hay muchos programas de televisión que denigran también. Si en mi casa no veíamos eso, veíamos otro tipo de programas, entonces yo voy creciendo valores y cualquier situación que es dolorosa o que puede arreglosar a la persona, recuerden que la vergüenza es un aprendizaje. Cuando el bebé es pequeñito y se cae, ¿tiene vergüenza? No, porque no sabe lo que es la vergüenza. Si un bebé, es más, yo le doy de lactar al bebé o le doy su biberón y le hago, ¿qué bote? Un chanchito. Un chanchito, sale el niño, es un proceso a veces, es un chiquitito, pero es un chanchazo. Y no le da vergüenza, porque todavía no aprendió lo que es la vergüenza. En cambio, si yo ahorita estoy dando la charla, tomo agua y go, ah, tiene salvo. A lo mejor puede que me dé cierta vergüenza, a lo mejor. Si no tengo una autoestima fuerte es que todavía me gustaba toda mi vida y no vuelvo a dar la charla. Eso es valores, está perfecto, sí. Mi pregunta es sobre si tiene algo que ver la mente. Por ejemplo, si yo me río de una persona que se ha caído y yo me caigo de la misma manera en otro momento, de la misma forma que se ha caído y yo me caigo de la misma forma que se ha caído, que alguna vez me dijeron, no te ríes porque te vas a caer igual. Entonces, si algo tiene que ver en mi mente. Bueno, te estaban diciendo algo así como, no hagas a otros lo que no quieran, porque me quedan a mí, ¿no? Pero no necesariamente, yo te digo, no hagas lo que te va a pasar. Uy, que no te pase. Pero, otra vez, mi compañero lo expresó perfecto. Es de dónde vengo y qué cosas te enseñaron. Ahora, mis límites también. Yo, recuerden que los adolescentes tienen una necesidad de pertenencia. Está muy marcada su necesidad de ser aceptado. Y entonces, si todos en el grupo se ríen, yo voy a tener que reírme. Porque si no me río, lo que pueden decir es raro. Este raro, este nerd, este lorna. No, ese es el único que está más o menos centrado. Entonces, ustedes están pasando por una etapa de adolescencia de perro. No, acá primero, perdón. ¿Habían tratado? Bueno, en este momento en el que dijo, queríamos unir el ejemplo. Es decir, que mi papá supuestamente golpeaba a mi mamá. La primera reacción que yo voy a tener con mi esposa en cierto momento va a ser golpearla. Pero como que es, no sería, dependiendo de la persona. Porque así me había formado en un hogar en el cual ha habido violencia familiar, violencia doméstica. No necesariamente yo, cuando crezca, voy a hacer lo mismo. Al contrario, ya sería como se siente la otra persona. Y entonces, trataría de evitar esos aspectos. O sea, no necesariamente me va a marcar a mí vivir en un lugar violento, a que yo sea violento. A ver, levanten las manos, por favor, los que piensen que si yo vengo en un lugar violento, eso no me marca. A ver, silencio. Si vengo en un lugar violento, sí me marca. Soy víctima de un lugar violento, sí me marca. Y en la gran mayoría de las veces, me hago el firme propósito de no hacerlo, pero son actos que vienen de mi inconsciente. Un grupo reducido de personas, no repiten la historia. Un grupo reducido de personas, no repiten la historia. La gran mayoría de los violadores, ¿qué les pasó a ellos? Fueron violados. Y no fue una situación agradable. Pero es algo que te marca y que, en algún momento, sale. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber que mi historia no me define. Y que nada de lo que pudo haberme pasado me marca para siempre en cómo voy a ser. Porque también yo soy un ser pensante. Y puedo, o manejarlo yo, que algunas personas pueden, o puedo buscar ayuda. Que ese es nuestro trabajo. Nosotros, los psicólogos, los psicoterapeutas, los psiquiatras, trabajamos con historias, todas historias falladas. Ese es nuestro trabajo. Nosotros trabajamos en el área clínica. A mi consulta no va a nadie a decir, me vengo como que estoy bien contenta. No va. Solo va gente que dice, a mí me pegaron. A mí me adaptaron, a mí me violaron, a mí me hicieron A, B y Z. Pero se puede cambiar. Se no resistiría a esta profesión. Pero no está dentro de la mayoría su capacidad de revertir su historia espontáneamente. No es la mayoría. Sí se puede. Sí. ¿De qué manera o cómo actúan las emociones de una persona bipolar y cómo la podemos ayudar? A ver, el término de la bipolaridad está tan usado, tan denunciado, que en realidad la bipolaridad es un trastorno psiquiátrico muy, muy específico, con muy poca incidencia estadísticamente. Cuando hoy día yo estoy contenta y más tarde esto es medio triste, no quiere decir que sea bipolar. La bipolaridad es lo que antiguamente se llamaba una esquizofrenia maniaco-depresiva. O sea, algo realmente psiquiátrico, psiquiátrico. Y que una persona cambie sus estados de ánimo, puede ser una persona ambivalente, una persona indecisa, una persona inmadura. Intente no usar mucho el tema de la bipolaridad porque es un diagnóstico psiquiátrico muy severo. Que no define nada de lo que ustedes probablemente han visto en su vida. Entonces, para una persona cambiante se le puede hacer leer, oye, pero si esto me dijiste en la mañana y era totalmente diferente. La confronto. La confronto, no la agredo. ¡Está loca que tiene! ¿Te dijiste eso en la mañana? No, oye, pero a mí me parece que dijiste esto otra en la mañana. Lo peor para tratar a una persona que está mal es... A agredirlo. Porque ya fue agrediendo a su vida. Entonces, una persona cambiante, una persona ambivalente, lo que necesita es ser comprendida. No maltratada. Pero es un tema psiquiátrico y no me gustaría ahondarlo. No nos compete. Sí. En la televisión, a este programa que dan risa, que hacen algunas payasadas, algunos se caen, algunos se tiran torta en la cara. Sí, sí, claro. Hay gente que come cremento por plata. Hay gente que se enguide ratones vivos. Si te da rating... Vale. Hay gente que sale a la televisión a contar que me acosté con 20 hombres y a ver si me das, ¿cuándo me das? Esto es, voy a volver a usar la visión del compañero, muchos valores. No me río si alguien está comiendo tapa en la televisión. Eso me da risa. Y si alguien lo hace por plata, yo digo, qué pena. Qué pena su vida, que tiene que hacer esto para ganarse mil soles. Pero esos son mis valores. En la época, ustedes tenían muy pobrecitos. Y Mori, salido todos estos tópicos ambulantes en televisión. Hicieron unos niveles de televisión que eran espantosos, pero tenían un rating altísimo. Que tengan rating altísimo no significa que sea bueno. Discovery Channel. ¿Tiene un rating altísimo? Las investigaciones, los descubrimientos. Barco Aurelio de Negri. ¿Alguien sabe quién es Barco Aurelio de Negri? ¿Tiene un rating altísimo el pata que eres ya? ¿Me muero por verlo? No. El hombre es uno de los que también es el perú. Pero no tiene rating, pues no divierte. Porque la cultura, los valores, los principios no divierten. Es más complicado. Es más fácil pasar por el ojo de una aguja. Lo fácil siempre es más ocurrido. Muy bien. Estamos a la otra. ¿Ya estamos en el tiempo? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo ubico? Hay formas de pensar. Ahora, las formas de pensar equivocadas son las que me llevan al descontrol. La forma de pensar en que solamente veo las cosas negativas. Ah, esto siempre es así. Perdón, tenías una pregunta que no es del aire. No, era la misma. La misma opinión que después... Ya, ya la dio. Ya, gracias. Ya, pa' que ya. Si solamente veo, fíjense, si solamente veo las cosas negativas de la vida, siempre voy a estar enojada. Si solamente pienso que las cosas son o es bueno o es malo, y no pienso, pero a lo mejor podría ser medio regular. No es ni blanco ni negro. A lo mejor es gris o verde o azul o rojo. O sea, es mi pensamiento. Recuerden que el pensamiento genera mi forma de actuar. Si yo pienso que hay una persona, voy a decir un término equivocado, si yo pienso que esta persona es estúpida, toda mi forma de actuar está ya polarizada. Y lo trato mal, lo desvalorizo, lo corto. Pásala rapidita. Hay gente que cree que adivina el pensamiento del otro. Uy, así como es. Bueno, chay, no tengo psicología. No. Aunque sea psicólogo, no adivinamos el pensamiento. Tengo 33 años de ejercicio profesional y no le adivino el pensamiento de nadie. Puedo más o menos descifrar algún tipo de problema por su forma, de sentarse, de mirar, de ponerse, pero no le estoy adivinando lo que piensa. Si creo que adivino el pensamiento, me molesto. Porque digo, ah, se está comiendo la uña. Me quiere molestar. Y yo te agredo. ¡Guau! Siempre creo que yo tengo la razón en todo. Y la justicia es así, y las cosas son así. Me voy a enojar, porque la vida, ¿la vida justa? ¿No es? No. Las cosas no son como deberían. A veces las cosas son como son, no como deberían. ¿Debería estar esto así, que le voy a estar hasta acá? No, mira, las cosas son como son. Mi mamá no se debió haber muerto. No, a lo mejor no. ¿Cuánta gente habrá fallecido ayer en un accidente? Solo en Lima. ¿Cuántos habrán fallecido ayer en un accidente? Salieron a una fiesta, salieron a pasear y se murieron. Varios, que no deberían. Pero la vida no es lo que debería, la vida es como es. Hay gente que cree que puede cambiar a todos los demás. Dimos, pero eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar. Y el que tiene que cambiar es, yo tengo que cambiar para no poder ir a cambiar nosotros. Cada uno tiene que aprender a vivir, corregir sus errores. Muy bien. ¿Otra? No siempre tengo la razón. Puede que hablo con mis amigos, no siempre me va a dar la razón. Y eso también lo admito. ¿Qué podemos hacer? Tengo que convertir mis pensamientos racionales en racionales. O sea, estoy pensando racionalmente, ¿me estoy adaptando a todo lo que es la visión de los demás o solamente estoy pensando en lo mío? ¿Estoy viendo solo lo negativo o no estoy enfocando? Pensar antes de actuar. Pensar. Y decir lo que pienso, pero sobre todo pensar en lo que se dice, ¿no? 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 ¿Estoy teniendo la razón? No es esto. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pensar en lo que se dice. Para no actuar con la ira. Si no, actuar a través de mi parte racional. Muchas de las cosas que ustedes pensaban cuando eran niños. Por ejemplo, cuando tenía tres o cuatro años. Y con esto ya termino. Cuando tenían unos cuatro o cinco años. ¿Quién pensaban que era lo máximo en la vida? ¿Jugar? ¿Muy sobre lo máximo? ¿Qué libre? ¿Qué libre? ¿Lo que más me emocionaba a los cuatro o cinco años? ¿Qué podía ser? ¿Le barco? ¿Ah? ¿Le barco? ¿Qué? ¿Qué bien? ¿Un dibujo animado? ¿Un juguete nuevo? ¿Una? ¿Ir a una fiesta, cumpleaños? ¿Vamos a ir para el piñata? ¿Qué emoción? ¿Ir a la piscina? Cuando crecemos. Si ahora le decimos. ¿Vamos a ir a la tarde a una piscina y partir con piñata? No necesariamente lo que fue lo más emocionante y lo más excitante cuando era niña. Es ahora. Que soy joven. Y no necesariamente lo que ahora me parece lo máximo, va a ser lo máximo cuando sea adulta. La visión que yo tengo ahora es muy válida. Me puedo reír de mi amigo si se cae. Estamos en confianza y somos patas. Pero así como cuando yo era niña y pensaba que Papá Noel existía y qué lindo. Cuando voy creciendo digo, ah, esto no era lo más central de la realidad. Cuando voy creciendo me voy dando cuenta que muchas de las cosas que pensaba tienen ahora otra visión. Y tienen otro enfoque. Algunos maduran rápido y piensan, a pesar del grupo que hace presión, que es el nada más que es idiota. No importa. Igual me adoro, igual me mantengo firme, igual sé que yo ya estoy en otro nivel que no están estos todavía. No me dejo influenciar. Las emociones se pueden controlar. Que yo pase a ser una persona pensante, se puede conseguir. ¿Pero depende de qué? Solo de mí. Solo de mí. Con entrenamiento. Si otra persona puede controlarse un terremoto, es que se puede. Y si otro puede, yo también puedo. Si otra persona puede actuar de una forma alturada, quiere decir que se puede. Y por lo tanto, yo también puedo. Las dos preguntas últimas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Bisparitos? Sí. ¿Los celos son llevados en emoción o no? Puede ser desde el primer momento en que sientes algo y me genera una sensación que yo me he sentido antes. Pero si la persona con la que estoy me explica, a lo mejor no los vuelvo a sentir. Pero si los tengo permanentemente, recuerden que la emoción no es permanente. Pero si se me instala permanentemente, quiere decir que ya no es una emoción, sino que ya es un sentimiento. Y si esta permanencia en los celos me lleva a hacer cosas como ponerle una cámara para vigilarlo, ponerle la ropa para saber con quién estuvo, esto ya se convierte en una celotipia que ya es todo un trastorno psiquiático también. O sea, desde algo pequeñito, dependiendo de mi estructura de personalidad, es que se puede convertir en un tremendo problema. Bueno, nuevamente agradecer, nuevamente dar las gracias a Lila por su tiempo, su disponibilidad, por todo lo que nos ha compartido. Son muchos los conocimientos que ha ido adquiriendo en su trabajo, en el que estoy seguro, convencido de que nos va a servir mucho para nosotros. Y aquí en adelante, tomar en consideración es lo que ella nos ha compartido. Gracias Lila, gracias Lila, gracias Lila y gracias a todos. Gracias Lila, 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 gracias Gracias por ver el video.